Gente ready, indefinible. Vámonos tesoro, no te juntes con esta chusma. Sí mami, yo no quiero coro con chusma, chusma. Yo no quiero coro con chusma, 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 chusma. Yo no quiero coro con chusma, chusma. Yo no quiero coro con chusma, 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 chusma. Llegan a los coros sin poner, se cotizan. Y eso a mí no me simpatiza. Dicen que son viajeros, pero no tienen visa. Y eso a mí no me simpatiza. No me simpatiza. No me simpatiza. Y eso a mí no me simpatiza. No me simpatiza. No me simpatiza. Y eso a mí no me simpatiza. Don Ramón, echa pa' allá que estamos a 30. No te hacemos coro porque tú no pagas renta. Yo la bajo dura, tú la bajas lenta. Tamo don Barriga y con eso que se cuenta. TAMOS, 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 TAMOS Yo no quiero coro con chusma, yo no quiero coro con chusma, chusma, chusma. Yo no quiero coro con chusma, yo no quiero coro con chusma, chusma, chusma. Y la próxima vez, vaya a hacer coro con su abuela. Sosa, el francotirador. Cable, my studio. K2 comandando la tropa. Iván, el que sabe de esto. Georgie, el que controla la ciénaga. K, el terry, matutín, controlando el norte. El empresario, yo, paquete, mequí. Chusma, chusma. Hey, te ready. Indeferible.